tifos y rossonera y sean todos bienvenidos a una nueva cita aquí en tu casa la casa rossonera le debemos analizar lo que fue el partido de ida de los octavos de final de la web foro palik milan slavia praga pero antes recuerden suscribirse a los canales amigos de adn rossonero hablemos del milan y de el tablo del diablo y también recuerden seguir en instagram a mis amigos de curatore mil a milanelo y de acm 24 7 recuerda darle like a este y a todos los vídeos del canal para ser cada vez más los integrantes en esta maravillosa familia rossonera día de hoy fanáticos del milan vamos a analizar lo que fue una victoria cuatro goles a dos pero como pero de la manera en que se desarrolló el partido una victoria que a mí no me convenció para nada son es una victoria de cuatro goles a dos donde el milan no jugó la mayor parte de el partido en superioridad numérica después de la expulsión del gol de la esclavia apenas empezando el partido una expulsión justa hay que decirlo pero al milan le faltó convicción le faltó empuje le faltó es tener el cuchillo entre los dientes cosa que en verdad a mí nunca me pareció el milan si juega así en el partido de vueltas no las vamos a ver muy pero muy complicadas no la vamos a ver muy feas porque este equipo de la esclavia juega bien lo demostró ante la roma en la fase de grupos lo demostró y que con 10 hombres un momento que nos escondió la pelota sobre todo en el segundo tiempo y después del gol del 1-0 de girú tuvo la fuerza y la voluntad para empatarnos con un golazo de verdad que fue un balón detenido pero es un gol que en verdad nos podía haber descolocado un poco menos mal que el milan allí si fue como una cachetada para despertarnos y obviamente con tijani reindes que para mí fue el mejor del partido el día de hoy con un tiro de la media distancia pudo ponernos en ventaja otra vez y sin sacarnos ese ese polvo de encima que nos había dejado ese 1 a 1 porque cuando estás ganando 1-0 pero te empatan con su prioridad numérica en casa se te vienen muchas dudas a la cabeza empiezan a aparecer fantasma por todos lados y en verdad el milán terminó el primer tiempo de la manera como queríamos o por lo menos como yo quería que jugara por lo menos gran parte del partido con soltura con muchas verticalizaciones con un empuje continuo desde afuera el arquero de la vea salvo sobre cada pie en varias sobre cada pie en otras ocasiones también pero es cierto que lo que dice el entrenador del entrenador del equipo checo indicando que en los primeros 25 minutos de la vea de praga fue más y es verdad que este equipo juega muy bien al fútbol es un equipo muy ordenado en defensa obviamente con un jugador menos les colocan un poco los planes y el milán tuvo por lo menos la fuerza y la malicia de hacer los dos goles terminando el primer tiempo para irse al descanso con un poquito más de tranquilidad porque imagínense imagínense ustedes si hubiésemos llegado al descanso con el empate a uno el segundo tiempo hubiese sido aún más complicado pero en milán con logró con tijani reiners y los dos chicos ponernos con el 3 a 1 también hubo más fuerza en ataque pero después en el segundo tiempo después de par de ocasiones una con publicidad otra con rafael leado de contilla ni reiners también tuvimos una pequeña ocasión ahí que no pudo definir bien estando dentro del área vino el gol del 3 a 2 donde fue un error de toda la fase defensiva ya peor había hecho cambios se había puesto a tomori por gabia y a calabia por florence porque florence estaba amonestado florence que no podrá jugar el partido de vuelta porque estaba apercibido de amarilla pero vino ese 3 a 2 donde provocó también hasta la silbatina de los fanáticos rossoneros en san siro para ver si por lo menos esta silbatina despertaba un poco los jugadores que estaban como bloqueados estaban como en shock después de ese 3 a 2 y en varias ocasiones hasta el deslavio pudo haberlo empatado a tres con no tuvo ocasiones claras pero si hubo su prioridad numérica en en las tres cuartos en tres cuartos de cancha nos quitaron el balón por 20 minutos al segundo tiempo cosa que eso un equipo que está en su prioridad no puede nunca recibir no puede de sucumbir ante el ataque de un equipo que está jugando de visitante y con un hombre menos nos pasó también el viernes pasado con la lazio que con un hombre menos el equipo bien con cheleste tuvo una gran ocasión con inmóviles cuando el partido todavía estaba 0-0 no sé qué nos pasa no sé qué le pasa al milán que a veces en todos los partidos nos ha pasado se apaga la luz y estamos prácticamente en shock hoy nos pasó en el segundo tiempo y con el 3 a 2 los jugadores se pusieron nerviosos y había muchas dudas en todos los jugadores a tener un peor y para hacer los cambios luego menos mal que tardó un poco en hacerlo pero lo hizo colocando a venacer y ya con venacer yo acá for por giro ya había puesto también a jovic por los tuchis pero se dio cuenta que hacía falta alguien en el mediocampo que tuviera la pelota que acompañar a atlí a tener más posesión y hacer un poco más verticales y el mismo venacer fue el único que pudo sobrepasar la doble línea de 4 que tenía el equipo checo pasándole un balón aleado para que esté luego de pasar el balón a jovic y tener una buena ocasión de gol y luego después cuando él es la vía se abrió un poco porque quiso buscar el empate vino el gol del 4 a 2 99 por ciento le hago un por ciento publicidad pero publicidad es el que le acredita en el gol porque fue el que hizo el que empujó el balón hacia las redes yo lo que quiero dar es una reflexión si jugamos así el jueves que viene estamos eliminados como fuera de la europa league porque este equipo juega muy bien y jugando 11 contra 2 en su casa eso va a ser un infierno nos van a crujir si jugamos de esta manera ahora bien cuáles son los aspectos positivos tenemos una pequeña ventaja el equipo checo para ganar tiene que o para eliminarnos tiene que hacer tres goles y no recibir ninguno y nosotros podemos tener más espacios porque el equipo checo el es la vía va a tener que buscar el partido de alguna manera va a tener que abrirse nosotros con leado con publicidad lo mejor vamos a tener un poco más de espacio lo que pasa es que si nos pasa como por el rey es que nos apagó en el área y los encerramos de manera férrea yo creo que el partido va a durar muy poco porque este equipo nos va a hacer la cantidad de goles que sea necesaria para clasificar en poco tiempo y me la tiene que jugar como es el partido estuviese 0 a 0 en partes bueno que no hayamos ido con tanta ventaja a república checa para no relajarnos como pasó con el rey pero este equipo no es el rey y después de tener un 11 contra 10 podríamos haber por lo menos no recibir uno de los dos goles ya recibir dos goles es nefasto pero por lo menos voy a recibir un gol menos y terminar el partido con un 4 a 1 o un 5 a 1 para estar un poco más tranquilos y obligar a este equipo a darlo todo por el todo marcando muchos goles sin recibir ninguno ahora se nos va a venir la noche porque si ese equipo si el slide a praga nos hace un gol o dos goles en los primeros 20 minutos estamos fuera estamos fuera porque el milán ha demostrado que psicológicamente se viene abajo y cuando se viene cuando se ve agredido y cuando se ve presionado entra en shock y pasa lo que pasó hoy después del gol del 3 a 2 es una reflexión un poco fuerte pero es la sensación que me deja mí este partido es más se le vio en la cara a todos los jugadores y en la cara de pioli que este 42 no satisface a ninguno porque podíamos haber aprovechado un poco más ese jugador más y no lo hicimos si estábamos jugando en casa ahora hay que definir la eliminatoria en república checa donde va a ser una caldera va a ser un infierno ellos son un público no tan caliente a lo mejor como los turcos o a lo mejor como los griegos con los olimpiados como aquel entonces que quedamos fuera pero son un público que hoy llegaron a 5000 a llenar las gradas de san siro en la zona de visitantes por lo cual es un estadio que va a ser muy pero muy complicado para el milán así que esperemos que el milán pueda preparar bien este partido porque esta vez tenía seis días tenía dos días más de descanso de su rival pero esto no apareció en la cancha este equipo checo juego muy bien juega vertical se entienden de memoria entre ellos juegan de primera y hay que tratar de por lo menos marcar un gol antes que ellos en república checa para poder también bajarles a ellos un poco esta intensidad con la que nos van a venir a atacar en el partido del milán espero que les haya gustado esta reflexión y análisis del partido de ida aquí recordemos milán es la vea praga 4 a 2 los goles rossoneros de girú que vuelve a marcar en la europa league y está cada vez sumando más goles en su haber con la camiseta rossonera tijani reiners el neopapá como mejor jugador del partido también anotando el gol del 2 a 1 luego los tuchic con el 3 a 1 y luego polisic anotando el definitivo 4 a 2 terminando el partido y menos mal que pudimos por lo menos llevarnos dos goles de ventaja porque si en verdad terminaba 3 a 2 la eliminatoria que soy completamente sincero estaba estaba sentenciada porque si el milán juega así en república checa vamos a salir eliminados de esta competición ellos siempre soy muy optimista pero esta vez más que optimista estoy preocupado porque al milán le faltó hoy convicción y le fallaron mucho también las piernas en el segundo tiempo esperemos que la parte física pueda resistir en el partido de vuelta ahora chicos del milán recuerden seguirnos a nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión fuerza milán siempre tifón 0 soneri y chao